Con el motivo de prevenir el posible contagio del COVID-19 en El Salvador, las concentraciones de más de 50 personas quedarán prohibidas, según lo anunció el presidente Nayib Bukele el lunes 16 de marzo. Además, los duicentos y gimnasios deberán cerrar por 14 días, sumándose a los bares y discotecas a lo largo del país. Otras de las disposiciones que fueron tomadas es que tanto el sector público como privado deberán enviar a sus hogares a todo el personal que padezca alguna de las siguientes afecciones. Insuficiencia renal, inmunodepresión y afecciones cardíacas serias. A esto se suma que las instituciones públicas, como las 262 alcaldías y la Asamblea Legislativa, deberán enviar a sus hogares a todo el personal no esencial dentro de la emergencia, lo cual queda a criterio de cada entidad. Por otra parte, la pista del aeropuerto de El Salvador se mantendrá cerrada a aviones que no sean de carga hasta nuevo aviso. Por lo tanto, los aviones comerciales en camino deberán cambiar su plan de vuelo. Estas medidas serán vigentes por un periodo de 30 días y empiezan a funcionar a partir del martes 17 de marzo. Este es un reporte para laprensagrafica.com